Estamos en el aire, ¿verdad? Acción No, pero vamos a hacer una bulla Siempre me dejan suelo Siempre Bienvenido una vez más A CÚRATE CÚRATE CONMIGO CÚRATE CONMIGO Hey muchachos, ¿qué es lo que? ¿Cómo le va? Oye, le voy a dar la verdadera luz De lo que me pasó el fin de semana Usted sabe que yo tengo un motor, ¿verdad? Oye, oye, a mí me frena la loca la avenida Guau, ¿qué es lo que? ¿Ese motor acelera? Digo yo, claro que acelera Pero yo andaba a Chucky de temprano Me daba unos traguitos, ¿tú sabes? A mí me gusta mi cervecita, mi verde Usted me ha visto Usted sabe que yo ando Yo ando acelerado, yo ando corriendo durísimo Y la tipa me dice, ¿por qué no lo acelera? Y yo, muchacha Esto vuela bajito Y más cuando tú te da tu trago, ¿verdad? O sea, como uno se pone, cuando uno se da tu trajito Y más Chucky, Chucky Y todo el tiempo Chucky en la avenida Mira Y le digo a la tipa Oye, esta vaina acelera Dice, yo quiero dar una vuelta Y yo quiero dar una vuelta Digo, bueno Cuando para Se monta la tipa Le digo, agárrate Primero la tipa me abraza Digo yo, mierda Ya la tipa me está abrazando Tiene que ser obligado Porque tiene que agarrarme obligado Digo yo, mierda Se está fluyendo Digo, ¿qué? ¿Para no es que tú quieres ir? Dice la tipa No, que yo quiero Una vuelta por ahí Y ella estaba Chucky Y yo estaba No, porque mayormente Esto es lo que ella dice De una vez Dice, una vuelta Sí, entonces Tú sabes Puedes ponerme la multa Y me digo yo, mierda La tipa Dice ella Dice, dale para el 28 Dale para el 28 Y todos los coros buenos Estaba todo heavy Y yo, pero vamos paramos aquí Acelera Y yo, no, muchacha Yo ando cortina Pues ya Estaba corto Estaba bebiendo temprano Y estaba Chucky Yo lo que tenía Era gasolina en el tank Gasolina en el tank Y cuando ella me dijo Párate ahí Y yo dije, bueno Yo dije, maquina Y dije, mierda Si me paro ahí Hay que comprar dos pequeños Y mira, están la gente mía Y que de que yo llego Tú sabes que me da una payola Fulado está ahí Acá viene la fulada Sí ¿Y tú viste de llevarte Con ella? Con ella, con lo que ella quería En realidad No, pero es que tú sabes Que lo que yo quería Una vuelta y sufre cojones Y tú sabes que lo que Cuando agarras Digo, no, no Espérate, no Este motor No prende No tiene pateo Una vaina Y esa tipa no Cuando más para adelante Otro coro más vaca Ahí, allá Óyame la vaina Oye, la vaina Estaba vacada La calle ese día Estaba más vacana Que nunca Prendía Prendía Y justamente con ella Sí Y entonces Los bolsillos míos Estaban apagados Guapo Porque ahí era Que estaba la boca Y los bolsillos apagados Entonces yo eché 700 de combustible Porque que tiene un motor Yo no sé Esa vaina Que tiene un motor Siempre quiere andar Con más gasolina Que con cuatro Los bolsillos Porque tú te puedes mover Para el 22 Te puedes ir para allí Te puedes ir para el río Si que falta el dinero Que si hay gasolina Tú te mueves para todos los lados Fácilmente te halla un coro Que te puede becar Oye, tú halla un coro Mierda Llegué aquí Si tú hagas gasolina Tú te has quedado Nadie te beca Le digo a la tipa No, no, no El sin al cabo ¿Puede qué? Le digo yo Mami, mira Este coro está bueno Porque te voy a decir la verdad Tú sabes Que yo estoy viendo temprano Porque este medio calentón Oye Yo lo que tenía Se lo eché de gasolina Al motor Yo la puse clara Y una vez ¿Qué usted va a hacer, compay? ¿Qué usted va a hacer? Tú va a andar con ella Ella no va a querer Queda a hacer No Y ella no va a querer Queda a hacer a pie Porque anda a montar Exacto Y yo le dije a ella ¿Qué es lo que? Me dice ella No, óyeme, óyeme, óyeme Yo tengo aquí Para dos cervezas Dijo la tipa Cosas radios Y yo, mi hija A mí se me ha metido Un calor frío Una vaina Una cerveza Una mujer Eso le pasa A ver, ¿verdad? Oye, sí, sí Oye, mi papá Oye, a mí se me ha metido Un calor frío Y una vaina Dijo, mi hija Dos cervezas Cuidá, si es un gancho Dos cervezas Una para mí Una para ahí Una tipa La tipa está bregando bacana Oh, pero la tipa Digo yo, mierda ¿Por qué la tipa bacana? Óyeme Paramos, vamos para adelante Digo, aquí que no vamos para Aquí va a la tipa ¿Ves, compra tú? Digo, no, ¿ves, compra tú? ¿Ves, compra tú? Sí, porque se va a ver Tú sabes La pasadera es la vaina Es la vaina Él le digo yo La tipa mandando a comprar Cerveza con la tipa Digo, yo iba a comprar Es clásica la tipa No, la tipa A toa A toa No, pero Óyeme Dios, mierda ¿Cuándo la tipa? Aguádate Aguádate, te me terminaste la historia ¿Cuándo, mi loco? La tipa va Y viene y compra sus dos cervezas Yo me quedo mirándola así Y todo el mundo mirándome a mí Mirándola a la tipa Y yo, mierda, loco Y yo estoy raro Digo yo, mierda Pero ¿y esta tipa? ¿y esta tipa? Yo, mierda Dos cervezas 340 Uy De un solo cuetazo ¿Está mierda como un pecho? Muchacho Y sin el pelo Sin el pelo Digo, mierda La tipa Está ligada Ella que tiró Ella que tiró 340 alante Digo, tiene su cuarto Sí Digo, yo comienzo a maquinar Ah, esta vez yo me la pude llevar Por ahí Una vuelta Bacana Tú sabes que es lo que Atento a ella Digo, atento a ella Digo, estoy ligado Voy a chapear a ella Muchacha Salimos de ahí Pasamos Oye, pasamos De dos nos fuimos a tres Pa' que esté claro De dos nos fuimos a tres cervezas Cuando me dice Me dice Ya vámonos ¿Para dónde vamos ahora? Para que famos Pues yo la que tiene Lo cual fue Ella Dice Ya mierda Ahí me gusta un coro Una vaina Unos amigos me llamaron Una vaina Unos amigos Una vaina ¿Qué es lo que? Le mandan una foto A ver qué es lo que es Porque cuando tú Arrancas para allá Y eso está pagado Un video A usted no le pasa A veces tú coges De un coro bueno Y coges para otro lado Digo, que tú estás Maquinando Digo, que la vaina Te va a salir Bulto Yo venía bajando durísimo Con mi loca Bajando durísimo Era Yo le di a todas Yo nunca había cogido así Porque yo lo que quiero llegar Porque tú sabes Que estoy pescado Y hay un coro bacano Y no quiero que eso se apague Yo vengo durísimo Oye doblando Ahí en Masibal Doblando en Masibal El freno Digo, guau Me vamos a comprar Dos cervezas Cuando miro a la tipa Diablo Parece que la tipa Estaba borracha Se dio cuenta Que la peruca Se le voló Mi loca Oye Mejor esa loca Ella tuvo que venir a pie Yo no sé cómo ella lo hizo Yo le di a tu favor Le volví a ella buscando Oye Yo aprendía todo lo que da Oye Yo me fui por ahí Si yo venía a 200 Subía a 400 Oye Ahora Yo tengo Cada que paso por ahí Que bajo esa pita Yo voy mirando todo lo que hago Yo voy mirando toda la orilla de la pita Y enseño yo la peluca de la tipa Oye Un bobo bobo Que uno En esos amores de escuela Y vaina Uno era de que lo que más 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 Hacía y vaina ¿Qué pasa? En una Hay una chamaquita que me gusta pila El amor de mi vida Tú sabes Uno entregado en la escuela Lo que más Lo que más Cotorrada A mi hermano Eso es cotorra Para que cotorra Para allá Muchacho Yo me iba a pie Eh Yo me iba a pie Compay Para comprar ese bicochito De 5 pesos Y por 11 Un flow Te estoy hablando Te estoy hablando Para brillar Y yo llegaba con los sudores Así como estoy ahora mismo Con un caballo Sudado Para comprar ese bicochito Empujándose a la tipa Pero yo lo que Tenía que conseguir Mi tipa Para ese tiempo No es como ahora Que hay un teléfono Hay una vacanería Eso era flow cartica Que mi amor Tú eres mi vida Yo te amo Oye muchacho Lo que me escribía Yo parecía Era un tigre de telenovela Lo que me escribía Cotorra y cotorra Con la tipa Compay Y la tipa negada Me está poniendo A coger trote Digo yo Mierda Que yo tengo Que yo voy a hacer Pero fluyéndole Con los bicochitos Fú Llegó un momento Que yo frené La bicochadera La reportería La cerré Dije yo Si no hay nada Se acaban los bicochos La tipa Como que siente el bajón Fú que ella iba Para ella asegurarse Ella iba Para la escuela Asegurarse Ella decía Bueno Yo en la escuela Me mando la leche Y el bicochito Me mando eso Que me Fú que no Voy a hacer mi diligencia No we're it No we're it Pa' buscarme lo mío No we're it No we're it Broder La tipa Me dijo ¿Qué pena Jaca loco? ¿Pero tú Cómo que has dejado De ser mejor? Y yo Digo yo No Porque tú me la quieres Poner en China Y yo Dando todo por ti Todo por ella Era 5 pesos Y 10 pesos No corría más de ahí Uno corría más de ahí Es real Muchacho Fum Hasta que la tipa fluyó El El Bogotá Real El Bogotá Que Yo tenía que ir Yo tenía que ir Acompañar a la tipa A su casa Wey Pero yo estoy Yo tengo un poco De jirafa Le digo yo Bueno Ya tú sabes Nos perdimos Y tú sabes El primer día voy Señores La tipa vive en el infinito En el infinito Lejos Y yo mirando Para atrás Y yo Pero cuidado Si es que me va a robar Me va a secuestrar Por aquí Me va a entrar Para los Wey No había un mañana Compañi Y lo baila blanquito Así que tú decías Fum Blanco Brother Cuando Cuando Debo Me tipa Al infinito Los sudores Todo cansado La camisa Le cuela sudar Me salió El primer besito Digo yo Uuuu Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Brother Jajaja 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 Duro 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 Oye Me salió el pedecito Compañi Ya no estaba pensando Que estaba lejos Ya A mi me Me cambió A mi me cambió El pensamiento A mi No Esta es de pasión Jajaja Oye Jajaja 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 Al otro día La misma chencha Compadre Jajaja 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 Los cuartos de la escuela Se quedaba pa ella Y tenía que acompañar Mi loca pa allá Jajaja Jajaja No pues Ya 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 Porque tú sabes Que yo la estoy forzando Jajaja Las sudornias llegan a tus límites Jajaja Ya desde que tú Dices Bueno te suelte solo Sigue tú de ahí pa allá Jajaja 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 Hasta ahí llegó Jajaja 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 Oye compadre Yo te digo la verdad Mano Ya En esa situación Llegaba a mi casa Al principio Todo era bacano Porque La recompensa mía Recuerden que estamos hablando de una vaina de hace 300 años atrás Antes de escrito Si Ese besito Oh Hubo en una que la tipa dice que se quilló conmigo Porque vio que yo estaba hablando con otra tipa Pero ella no se quilló antes de yo arrancar Y ella se quilló después que yo la llevé allá Dice que viene No porque tú estás caliente Porque estás hablando con fulana Compay Y yo esperando mi recompensa Jajaja 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 Eso está duro Jajaja 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 Ey, ¿usted dónde anda? ¿Usted no se va a montar el carro público? Papá, mira, mira. Oye, el que anda en un carro público es un perro. Real. Y tú sabes que... No, estoy ofendiendo. No estamos ofendiendo. Yo no estamos pasados. Yo soy parte de eso, yo ando en un carro público. ¿Y por qué? Maestro, el que anda en un carro público. ¿Ustedes no han visto que el que anda en un carro público... El que anda afuera del carro público, que anda así, como así. Que anda afuera, que tú lo veas afuera, que el chofer no puede ni mirar el retrovisor. Es el que se tira a los perros. Real. Es el que se tira a los perros. Siempre hablo... Se acomoda y saca la tabuela. Sí, se acomoda porque va a disimular. Y todo el mundo... Y todo el mundo, y todo el mundo, y todo el mundo, y se echa la culpa a él. Y se echa la culpa a él, se echa la culpa de uno a otro. No sabe, porque el tipo va a lejos, va a ir simulando, va a ir mirando pajaritos del aire. Es para que a él mismo no le de sus bajos. No, 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 no. ¿Es real? Como molotov y todo el mundo... Maestro, mire. ¿Y qué fue? Se acaba de ver un muerto. Se acaba de ver con la vida. 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 Por eso yo digo... Que la gente debe ver con la vida. Que nosotros... Que nosotros que somos guau guai, andamos en la calle, vivimos el día a día, y hay que saber toda esa vaina. Hay que saber... Desde que tuve un carro, tuve usted en la orilla de la calle, y tuve un carro, y viene un tipo afuera, no te monto. Hay que estar atento, hay que estar atento, porque... Ahora, el consejo para ustedes, a ti que me están mirando, si usted va a coger un carro público, y usted ve que ve un pana así, mira así, afuera, afuera, así, que no deje de retribución del chofer, no te monte, que es el que se tira los pelos, real. Es el de los pelos, ¿no? Estoy bien colocado, estoy todo, con los chenitos y todo, ¿verdad? No, ya no queda con la heavy. Así está en fuego. Qué es lo que es, mi gente. Dala, dala, qué es lo que es. Tengo una historia ahí, un poco pequeña, pero más adelante voy a un flip con otra heavy, también le llevo. No, loco, ¿verdad? Que eso me dolió pila. ¿Y qué fue lo que pasó? Papá. No, un día normal. Yo me estoy preparando para que la lleve. ¿Qué sentimos? Papá. ¿Sí, regalas? No, no, todo bien. Mientras yo estoy con ella, está todo bien. Todo bien. Tú, a la rango, con mi carro, voy para allá. Me di para allá, para allá, en la pata. Me di para allá, estoy ahí, con ella, compartimos. Trout, en fin. Llegó la hora de yo ir, ¿por qué dime tú? No voy a hacer una carta en la tarea. No, chilla. No, bobo, bobo. Papá, se nos aguanta aquí ya. Los tapones. Y yo le estoy corriendo a eso. Tú sabes que ya, cuando quedan las 4 de la tarde, ya todo el mundo sale de su trabajo. El juidero. Y el juidero, para que tú ponte un carro. No, no. Nada, le di para allá, le di para el 9. Cogí mi guaguita, tú sabes, peñifadito ahí, ¿sabes? No, no pasa nada. Papá, que el carro... Caralho. Papá, tú sabes que esa gente le meten esa guagua, para que... Si ven a un ladito, ¿qué es lo que cabe uno? Muchachos. No, papá. Es la colita del lanzador que está ahí. No, porque yo tengo un sistema. Y siempre... Desde que yo me he visto una guagua que está vacía, que es lo que yo me voy a montar aquí, porque yo sé que no voy a ir incómodo. Y siempre el juidista está ahí. Le llega. Esperando que... Estaba ubicando, pero yo me... Yo me le pongo heavy allí, para que yo no ir incómodo. No, no, aquí no cabe más nadie. Papá, el pit llegó al 9. 10 a las 4 de la tarde, papá. ¿Sabes? 10 a las 4 de la tarde. Y ahí voy, voy todo el mundazo. Coyendo que yo... Ay, mi madre, voy tardísimo de aquí. Papá, estoy parando el carro. Veo uno. Ubico uno de allá, que es lo que es que voy. Me voy para allá. Papá, veo... Estoy... Me monté mi carro. Falta otro. Oh, papá. Veo una doña que viene con una niña. No, para que no se monte incómodo. Yo me apeo. Todo un caballero. Papá. Yo me apeo. Yo me a pie, papá. Todo un caballero. Venga, mi doña. Móntese, venga. La veo con una niña. Venga, móntese. Se la da, no. Yo me apeo. Me a pie. ¿Qué es lo que es? Dale a montar. Sigue, 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 sigue. No, papá. Guay, espíritu, déjame tranquilo. No, papá. No, papá. Nada, yo me apeo. Todo un caballero. Por eso que yo digo que siempre uno no es bueno ser tan bueno en esta vida, papá. Pero como tú sabes que uno es bacano, uno es generoso y todo, uno le mete. Me apeo, papá. Le digo, venga, mi doña, móntese. Se montó con la niña, como dos son niñas. Le digo, que lo que hay que para allá, mi doña, me voy a subir. Yo voy a pagar dos pasajes. Papá. Yo voy a pagar dos pasajes. Me apeo yo. Me apeo yo para montar a ella. Yo voy a pagar dos pasajes. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Ey, ey. Yo la salí. Papá. No me apeo. Ey, esa doña, la cara de esa doña, hasta la niña, no la olvido yo, papá. No, papá. A pie, papá. Son las cuatro de la tarde, sabes que eso se pone bobo y más cuando llegan a cinco. Oye, oye, ¿a qué hora llegaste? No. Eso lo... A la mano cuando viene a ver. Papá, pues yo tuve que venir por escala. Yo tuve, oye, tuve que venir por escala. Ey, ey. Es difícil, hermano. Papá, tú sabes que estoy en el hueco de salcarrizo. Ay, ¿qué es lo que es? Me voy aquí. Me quedé en el salcarrizo. 22. 22, venga. Papá, ayúgate, pasaje, como yo. Tuve que ser por escala. Por escala, papá, por escala. Qué bueno, qué bueno. La vieja. Volta a tener que ayudar. Volta a tener que ayudar, papá. Yo no olvido esa doña, papá. Mátenle un mensaje a ella, si mira a ella. No, a ella no. A ella no. A los televidentes, a que se cuiden de la doña y la viña. Mire usted que me está... Ey, cuídese de la doña. Cuídese de la doña. Se ponde. Mire usted que me está mirando. Un consejo. Un consejo directo. Un consejo. Ya que usted está en su carro montado, olvídese de eso. Olvídese de eso. No sea tan... No, todo el mundo hace que haga su diligencia. Todo el mundo hace que haga su diligencia. No se lleve de que usted es lo más generoso. En esta vida, no todo el tiempo sea generoso. Ey, doña, la estamos ubicando. Un consejo para usted que me está mirando. Si usted ve a una doña con una niña, no se apere su carro. 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 Ey, ey, papá, lo siento. Es que yo no puedo recordarme de eso. No... Nowood. Bratz. Gracias.